¿Qué es la visión general y también un poquito aterrizada del hecho de las ciudades del papel que debe jugar el sector privado en este proceso de descarbonización intensa del entorno urbano, en este proceso que llamamos de transición o de transformación urbana? ¿Por qué las empresas, pienso que son imprescindibles en este proceso? Y también, ¿qué rol podemos jugar, pero sobre todo, qué necesidades tenemos en relación con este proceso? Y para empezar me gustaría compartir dos reflexiones muy rápidas. La primera de ellas es que, por decirlo de una forma simple, a las empresas nos va la vida en todo esto. Tenemos que tener en cuenta que la situación en la que estamos ahora mismo, esta situación con la pandemia y con este impacto devastador en el entorno económico, es debido al deterioro progresivo de nuestros ecosistemas, la simplificación que hemos hecho del medioambiente. Y esto tiene consecuencias económicas muy graves, como estamos ahora aprendiendo. El cambio climático, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, fundamentalmente es un riesgo que, como contarán Isabel y Federico ahora, me imagino, ya es un riesgo económico que se considera sistémico a escala global. Por lo tanto, mi primera reflexión es, ojo, no hay economía sostenible si no tenemos un medioambiente sostenible. Por lo tanto, en estos procesos nos va la vida también a las empresas. La segunda reflexión general que quería hacer, muy rápidamente, es que de las diversas funciones sociales que tienen las empresas, claramente hay una que yo creo que de una forma un tanto simple la gente considera que es la única, no es así, pero hay una que, digamos, está en la esencia de las empresas, que es básicamente ganar dinero y generar riqueza. Entonces, yo lo que me pregunto es si esta característica esencial, digamos, de las empresas, podríamos utilizarla con inteligencia para acelerar la acción climática, y en particular para acelerar estos procesos de transición urbana. Porque, en ese sentido, las empresas deberíamos estar concienciadas de al menos dos papeles fundamentales. Uno, por supuesto, es el papel ejemplarizante, porque nosotros somos parte de la sociedad y deberíamos un ciudadano ejemplar. Y ahí están los compromisos de reducción de emisiones, que las empresas que estamos en este panel tenemos ya desde hace muchos años, que deben ser creíbles, que deben cumplirse. Pero muchos pensamos, particularmente estos que estamos en el Grupo Español de Crecimiento Verde, las empresas que estamos en este panel, estamos todas en el Grupo Español de Crecimiento Verde, pensamos que ya no es suficiente con los compromisos. Creemos que las empresas somos más útiles a la causa trabajando a través de nuestros modelos de negocio. Debemos, en ese sentido, adaptar nuestros modelos de negocio para crear soluciones, para luchar, por ejemplo, contra los efectos del cambio climático en las ciudades o acelerar la transición urbana. Porque las empresas, en ese sentido, considero que somos imprescindibles. Y considero que somos imprescindibles porque, primero, por supuesto, por esta característica esencial que tenemos, tenemos una gran capacidad para movilizar financiación y recursos económicos. Esto es más que obvio. Pero yo diría que no es solo eso. También las empresas tenemos agilidad. Somos capaces de agilizar los procesos de innovación, de extender las soluciones y extender las capacidades tecnológicas, diría que por lo menos al mismo nivel que las administraciones públicas o incluso a mayor nivel que las administraciones públicas. Por eso, cuando hablamos de colaboración público-privada, no debemos poner solo el foco en la capacidad para movilizar recursos financieros, sino también en estas otras capacidades. Si somos capaces de orientar esto así, podremos utilizar la esencia de las empresas en beneficio de estos procesos de transición urbana. ¿Cómo podríamos utilizar estas capacidades que estaba mencionando hace un momento de las empresas para acelerar todo este proceso? Primera cuestión, cuando hacemos el inventario de todo lo que hay que hacer en la ciudad de Madrid para alcanzar esta neutralidad de carbón en 2030, llegamos a la conclusión, eso que Santiago Saura mencionaba al principio, el porfolio de proyectos. Llegamos a la conclusión de que hay muchos proyectos que tienen sentido económico por sí mismos. Si tienen sentido económico por sí mismos, hay que preguntarse si eso se debe hacer con capital público o si puede ser papel del capital privado. Por ejemplo, la penetración de renovables y la electrificación. ¿Debe hacerse con capital público? Luego a lo mejor Agustín nos echa una mano contestando a esta pregunta. O debido a la situación actual de las renovables, la evolución de los costes casi, digamos, en caída libre, la capacidad de las empresas para financiar los procesos de electrificación, quizás eso se lo debamos dejar al capital privado. Por ejemplo, la eficiencia energética en las ciudades. La transformación del alumbrado público. Lo podemos hacer con capital público, contratamos a una empresa de instalaciones, te hace la obra, te pone las luminarias LED y después, al cabo del año, se va después del periodo de garantía. O se lo podemos hacer, o se lo podemos encargar a una empresa a largo plazo que invierte su propio capital 100% privado en el proceso de transformación de la iluminación de la ciudad y obtiene sus beneficios a través de los ahorros energéticos. De esta manera, el ayuntamiento no tiene que invertir ni un céntimo, pero además se garantiza el mantenimiento perfecto de las instalaciones durante un periodo de tiempo largo porque en eso deriva el beneficio de las empresas. Fíjense que esto es una forma de utilizar esa esencia de las empresas en la transformación urbana. En otros casos, el capital privado lo que puede tener es efectos multiplicadores. Por ejemplo, si necesitamos superar una curva de aprendizaje que solo en capital privado nos hubiera llevado una década, inyectando capital público y ahora tenemos una excelente oportunidad para hacer esto a través de los fondos de recuperación de la COVID, inyectando capital público podemos acelerar esa curva de aprendizaje. Un buen ejemplo, lo que hemos mencionado antes de la renovación urbana, la rehabilitación de edificios. Pero también las empresas creo que tenemos capacidad para modular el comportamiento de los ciudadanos. Primero, en su condición de trabajadores. Si juntamos todos los trabajadores de todas las empresas de la ciudad de Madrid, por ejemplo, pues estamos tomando una parte muy importante de la población de Madrid, que además es la que se mueve. Ahí es en donde entra, a través de esta plataforma, el día después, ese proceso y ese proyecto que ha mencionado al principio Santiago Saura, que llamamos Aplanar la Curva. Para eso es necesario, absolutamente imprescindible, la colaboración de las empresas. Y ahí las empresas actúan como facilitadores de los cambios de comportamiento de movilidad de sus trabajadores. Pero también podemos pensar que las empresas pueden influir en el comportamiento de los ciudadanos en la medida en la que también son consumidores. ¿Qué necesitamos para optimizar esta participación de las empresas? Pues lo que necesitamos es, primero, plataformas de colaboración y de, yo diría también, co-creación estables, transversales, que permitan generar proyectos en donde ya vienen desde el principio participando todos los actores involucrados, también el sector privado. Esto es lo que hemos llamado la plataforma, por ejemplo, del Deep Demonstration de Madrid. De hecho, el principal papel de Climate Kick aquí no ha sido solo co-financiar durante este año y pico todo el proceso de diseño, sino aportar la metodología y el know-how para que se pueda crear esa plataforma estable. Esto es crítico. Segundo, necesitamos herramientas. Más allá de la plataforma de colaboración, necesitamos herramientas. Por ejemplo, todavía no sabemos muy bien cómo agilizar y poner en valor los procesos de escucha activa de la sociedad para avanzar y arrancar y acelerar los proyectos. Necesitamos poner en valor las aceleradoras de startups que han mencionado Asun y Elisa para proveer soluciones que luego puedan escalarse para este proceso de transición urbana. Y necesitamos también una visión sistémica de la ciudad, porque esto no puede hacerse tratando cada área o cada subsistema del metabolismo urbano como un silo. Todo tiene que estar interconectado y en eso las empresas debemos aportar, pero también necesitamos que esa visión sistémica se mantenga a lo largo del tiempo.